Asistimos a la primera jornada de Andalucía Gastronómica. Hay David que está aquí con nosotros para explicarnos en qué va a consistir. Hay un gran equipo. Ya en Estepona vivimos la asociación que nos presentaba también David Canca y nos llamaba y nos convocaba a los medios. Te doy la enhorabuena por esa trayectoria. No paráis en toda la temporada ya. Ahora, cuéntame lo de esta nueva edición de Andalucía Gastronómica. Bueno, Andalucía Gastronómica, como tú ya conoces, pues somos un grupo de amigos que lo que queremos nada más que es recuperar las raíces andaluzas, las recetas de la abuela, con un respeto siempre del producto, siempre del enclave, donde estemos. Y ahora pues estamos en Marbella, ¿no? Estamos con Marbella Experience. Mira qué enclave tenemos, ¿no? La Alameda del centro, fresquito, bueno, fresquito, calor, pero no es lo mismo que está en la playa. Un ronqueo de atún a las 7 de la tarde, como tú sabes, un concurso de la mejor tapandaluza a las 6, una paella vintage con los cocineros ya mayores de edad, con 70 años, en fin, un poco todo, ¿no? Hemos querido darle un poco de vuelco a respetar las edades, la gastronomía, todo lo que engloba lo que nosotros siempre vendemos, que es Andalucía. Y productores, aceite, vino, ustedes que siempre nos apoyáis, y a día de hoy, pues, el segundo, como sabes, y el segundo de muchos. Ahora vamos, el siguiente es Níjar, Cabo de Gata, en pleno parque natural, y a partir de ahí, como vamos siempre, fichando cocineros, que es nuestro cometido, fichar cocineros altruistas y que quieran estar por y para la gastronomía andaluza. Ahora ha tocado Marbella, y con Marbella vamos a morir, ahora mismo. Después habrá que salir, vamos a Ronda y a donde haya que ir. Bueno, vemos que hay muchos colaboradores, la gastronomía está en auge total, lo podemos ver porque son artistas, los chefs son artistas, presionan los platos preciosos, que son como las de arte. Tenemos muchos colaboradores en esta ocasión, ¿no? En esta ocasión, como siempre, ya en la segunda, pues, ya la gente apoya un poco más. No es lo mismo la primera en frío, que también teníamos colaboradores, como ustedes visten allí, pero no es igual. Ya en la segunda la gente ha visto un cuerpo, un contenido, qué queremos hacer, qué queremos vender, que nosotros vendemos a que sabe Andalucía, y cada día damos un poquito más de sabor de Andalucía. Y bueno, ya como ves, tenemos diferentes marcas, diferentes cárnicas, diferentes pescados, diferentes fruteros. Ya, la verdad, nombrártelo todo es imposible, porque como ves, hay 54 en el fotocólis y dejaría alguno atrás y quedaría mal. Entonces, pues, ya lo vemos en las fotitos que están todos, ¿no? Bueno, cuéntame, David, aparte de la TUMUN, ¿no?, que va a ser también algo espectacular, como hemos visto en otras ocasiones, la demostración con vosotros, los grandes profesionales, ¿qué más platos podríamos, vamos a ver hoy?, ¿qué platos podéis destacar de esta jornada? Pues mira, hoy cuando termine el taller de arroces vamos a presentar una textura de alcachofa con una denominación de origen marbellí, porque está producida, hecha con el I más D y todo aquí en Marbella. Entonces, la denominación de origen de esa alcachofa va a ser de Marbella, con un plato y una receta que presentará Carlos Piñero. Después yo voy ahí con una ponencia que se llama pan y salchichón, que como siempre, pues, yo voy con mi salchichón de Málaga a todos lados y aquí voy a hacer una fusión entre el pan y el salchichón en el mismo plato para que la gente tenga que comer con la manita, no tenga que tocar más nada. A partir de ahí tenemos el concurso con seis cocineros, de Rota, Almería, Benalmádena, Torremolinos, Marbella y Estepona. Los dos no los voy a dar porque no me acuerdo de todos. Y con el jurado de primer nivel, como Nacho Sandoval, que está con nosotros, Isma de Eventos en Málaga, Málaga en el Paladar, las cocinas de Fagor, que están con nosotros, que mira seis cocinas de Fagor en plena calle en Marbella. Parece que estamos en H&T, ¿no? Al aire libre. Y seguiremos con un taller de tapas malagueñas. Todas las tapas se van a degustar altruistamente, nadie tiene que pagar la degustación que hace. Y a partir de aquí a disfrutar de gastronomía, arte, aceites, vinos y buen clima. Bueno, fíjate, toda la gente que esté aquí de vacaciones, qué buen concepto y qué buen sabor de boca se van a llevar de Marbella, ¿no? Nunca mejor dicho. Ya nos lo han dicho mucha gente, hay gente de vacaciones aquí de Córdoba, Extremadura, Asturias, están los dueños de Bacalao el Barquero aquí, que no sabían nada, se han encontrado esto de cara aquí. Y están impresionados. ¿Cómo se hace esto en plena calle? Pues se lo hace porque estamos en Marbella, y estamos en la Costa del Sol, y tenemos menos clima y podemos aprovecharnos para ello. Y ya está. Aquí tenemos cultura gastronómica, cultura literaria, que tenemos en la Feria del Libro, todo en uno en este enclave. Gracias, David. ¿Qué te parece si saludamos a los cocineros ya jubilados, pero que están tan jóvenes, tan jubilados, y es que la cocina, eso te da vida, ¿no? Imagínate, allí están cocinando con... ¿Vamos a saludarlo? Venga, va. ¡Vamos a saludar! bueno y como veis es un lujo tener ya dos personas que están jubiladas y que han venido a darlo todo aquí y su esencia su sabiduría para esta jornada que estamos aquí bueno potenciando todos los sabores de aquí de nuestra tierra bueno dos grandes profesionales ya jubilado pero que habéis venido a poner vuestra esencia a vuestra sabiduría haciendo arroces y juan juan piñero de carlos de carlos piñero pues aquí estamos están dos días haciendo un arrocito aquí para la gente que venga y están dos días vamos que vamos a hacer la hostelería también nosotros llevamos toda la vida desde chico trabajando desde el año 70 estamos trabajando juntos de todo tipo no alguna anécdota que vaya contigo yo empecé a trabajar con la cafetería ciebla aquí marbella en el año 69 en agua aquí y entonces empezamos a trabajar y después ya estuve yo estuve en el marbella club el tiro patrolao y después nos hemos encontrado a poco de año otra vez juntos imagino que esto lo ha vivido su hijo día a día y por eso que se enamoró no carlos piñero a ver cómo fueron tus comienzos de la cocina te lo transmitió tu padre toda esta la culpa de todo esto la tiene él tiene la culpa de todo esto que él tiene la culpa de todo esto llevo toda la vida con él al lado de los fogones y era una ilusión para mí grandísima que fuera algo así y que tuvieran un reconocimiento también a toda la toda la trayectoria que lleva los dos porque llevan toda la vida él en los mejores restaurantes puerto banús joaquín ha sido cocinero de antonio bandera o sea que yo un reconocimiento ya ya era hora que le reconocieran también su su labor y yo encantado de que estar aquí con ellos vamos para mí es un placer pues la verdad que sí empecé como camarero con él la verdad que empecé como camarero pero siempre estaba con él desde que empezó con los bares en las cocinas siempre estaba con él de que tenía 12 o 13 añitos está con él en cocina siempre siempre corría ya los cardos los fumé te corría por las venas además de verdad los fumé corrían por las venas la verdad que sí esta jornada que está transcurriendo acaba de empezar hace poquito pero bueno que veo muchas personas ya con la hora que está gente mucha gente en la playa mucha gente que está encontrando con esto y que están encantados pues sí la verdad que sí estamos muy contentos que haya tenido la acogida que ha tenido en el poco tiempo que se ha hecho todo que hemos tenido 21 días solamente muchas gracias también el ayuntamiento que ha puesto mucho de su parte para que estemos aquí a cocina favor a macro que se han volcado con nosotros la verdad que estamos muy contentos y creo que la hora fuerte va a ser luego esta tarde porque cuando tenemos el concurso de la tapa tenemos el ronqueo de atún entonces creo que esa hora será cuando estaremos más que ahora mucho la gente la playa también la playa muy tira mucho la playa pero si es verdad que ahora empezaremos con los arroces y ya no paramos hacemos ponencias de alcachofa hacemos ponencia de rulo malagueño estamos con el concurso de la tapa ya estamos hasta las 12 de la noche estamos todo el día a tope que vas a presentar adelanta no es una alcachofa confitada que tengo una alcachofa y lo que vamos a hacerle darle con tempura de carabineros vamos a hacer una tempura de carabineros con un crujiente de salmón unas cositas así especiales con la alcachofa que ahora estamos en temporada y nos viene muy bien bueno alguien me va a decir que lleva estos arroz que está ya aquí ya esto listo muy bien calamarito lleva también magro va a hacer un arroz mixto lo que vamos a hacer así que aquí en los fogones y enhorabuena por vuestra colaboración con este gran equipo de ché que son los mejores gracias no 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 bueno y yo me estaba preguntando y aquí es que en cortar el bacalau pues ya lo hemos encontrado ya hemos encontrado que en cortar la calada098 está la presentación con el tema del bacalao, buscando mejorar cada proceso, sin hacer nada raro, simplemente mejorando lo que es el tema de salazón, el tema de la captura, de la pesca, de la conservación. Y con ello hemos conseguido llegar a este producto. Es una maravilla, ¿eh? Y bueno, ¿sabéis ya qué tapa se van a preparar con este, que es un lomo, qué parte del bacalao? Este es el lomo central del bacalao, es la parte más gruesa del bacalao. Y bueno, los cocineros nos van a sorprender cada uno con su propia receta y a ver qué nos preparan. Bueno, vamos a preguntárselo, ¿qué se va a preparar con este lomo de bacalao que se está presentando? Pues vamos a hacer una tapita con unas esferificaciones de pimentón La Pastora, que es un pimentón murciano, que está muy rico. Y vamos a hacer un poquito con el corazón, vamos a hacer un poco de sashimi de bacalao. Vamos a hacer un poco de sashimi de bacalao. Bueno, la verdad que va a quedar fenomenal, ¿no? Es un bacalao que se nota que está súper fresco, sabroso, en su punto de sal. Está realmente una delicia para el paladar. Bueno, pues enhorabuena, felicitaros a todos, ¿eh? Tenemos perla de pimentón ahumado y perla de pimentón picante. Ahora mismo, básicamente, nos vamos a comer un sashimi de bacalao marquero con perla de pimentón. Esto ha sido improvisado. Estamos hablando del mejor bacalao de España ahora mismo. No hay improvisación de lo que vamos a hacer. Bueno, pues vamos ahora a entrevistar a doña Laura de Arce, que también se da cita en esta jornada para apoyar a estos cocineros tan grandes y también nuestra Andalucía y nuestra tierra, ¿no? Y estos sabores que son únicos. Laura, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aquí he dado una vueltecita. Creo que había que hacer este tipo de cosas en la calle ahora mismo en esta temporada alta con mucha afluencia de turistas como la hay. Y ojalá durante todo el día tengamos la posibilidad de que muchas personas puedan ver la gastronomía y estos platos tan ricos que están haciendo nuestros cocineros. Desde luego todo lo que está aquí desde vacaciones, con qué buen sabor de boca se va a llevar de aquí, ¿no? Nunca me he contido. Sí, efectivamente, una Andalucía gastronómica con una experiencia en Marbella. ¿Qué más podemos pedir ahora mismo? Muy contentos, la verdad, y ojalá sea un éxito. Además, hemos compaginado todo lo que es la cultura gastronómica y también la literaria, porque tenemos aquí la Feria del Libro. Sí, sí, está la Alameda, que ya no puede con más eventos, efectivamente. Un paseíto por la Feria del Libro y luego para terminar en la Andalucía gastronómica. Creo que es un fantástico plan para hoy sábado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y de Córdoba, que ha venido aquí a mostrar, ¿no?, también este producto energético. Bueno, no lo va a contar mejor, porque así no equivocamos. Y que ahora viene muy bien con este calorcito de refrescarlo. Yo creo que me voy a tomar un tesecito con limón, ¿no? Me decía Honorio González, igual que mi padre, mi abuelo y mi hijo, con H. Bueno, cuéntame un poquito las propiedades de esta bebida. Pues mira, es la primera bebida energética que es más saludable y es más saludable porque en el mundo de las bebidas energéticas y el mundo de los refrescos en general, están las que tienen mucho azúcar o las 00 que tienen mucho edulcorante. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es quedarnos en medio, en su justa medida. 60% menos de azúcar, 60% menos de calorías, 6 vitaminas B, burbujas de champán y agua de manantial. Y con eso hemos sacado una bebida que refresca y esa burbuja de champán es digestiva. Entonces, al final, refresca, te recarga, pero te recarga de forma inteligente, para no meterte en el cuerpo una burrada de azúcares. Entonces, hemos sacado una bebida para todos los públicos a partir de 18 años por el tema de la cafeína, pero que al final es algo que te va a recuperar, pero de forma más saludable. O sea, que tenemos dos diferentes... Hay dos sabores. Hay dos sabores, sabor de café y sabor de té con limón. El sabor de café es súper novedoso porque es el primer café con burbujas y con burbujas finas. Entonces, es algo muy novedoso. Llevamos cerca de ocho años de I más D con el proyecto. Un año y medio de estudio de mercado en Córdoba para el lanzamiento. Y ahora arrancamos aquí en Málaga, Marbella. Ya estamos en Cabo Verde. En breve arrancamos en Kuwait, Estados Unidos. Y, bueno, es un proyecto en una fase de lanzamiento, pero sabemos que hay un recorrido grande porque no existía una bebida energética más saludable para el público en general. Entonces, bueno, aquí disfrutando de Málaga. ¿Qué te parece si brindamos por el éxito de Power 8, no? Power 8. Bueno, salud por el éxito. Lo presentaba. Lo presentaba. Lo presentaba. Lo presentaba. Lo presentaba.